¡Hola Pica! Nosotros somos... ¡My Cultural Project! Somos My Cultural Project, una organización que se dedica a crear proyectos y ayudar a otros a que esos proyectos se logren realidad. My Cultural Project está en inglés, pero es como mi proyecto cultural. El proyecto se llama Un Lápiz para Todos. ¿Qué lo creamos con todos nosotros? Y básicamente consiste en entregar material en las unidades educativas a los niños que más lo necesitan. Y esta vez fuimos a la unidad educativa Julio César Patiño, en la cual participamos todos nosotros. Bueno, ahora se preguntarán, ¿cómo recaudamos el material? Básicamente, concursamos en el proyecto Occionando de Aksuge de Riyaduko, que consistía en ir a un lugar y contar de qué trataba nuestro proyecto. Y nos iban a dar dinero. Y con eso íbamos a comprar el material, íbamos a hacer las charlas. Bueno, mi nombre es Guara Ramos, les voy a presentar un poco de qué talleres hicimos. Abril hizo el taller de la autoestima y del bullying. Sarita y Saed hicieron el taller de los juegos. Y el que está aquí arriba es de técnicas de estudio. El mensajero, el más importante, el mensajero. Porque nos ayudó mucho ya. Mi taller se trataba del dibujo. El dibujo era más que todo ayudar a las niñas a que se expresen y puedan expresarse en sus dibujos. Frases de la autoestima o frases de el amar propio. También hacían dibujos del bullying, de cómo sobrellevar esa etapa de los malos momentos. Y luego, más que todo, elevar la autoestima que ellos tenían para que ellos también aprendan. Y además que puedan usar los materiales y también los puedan aprovechar al máximo. Los talleres trataban más que todo de talleres de técnicas de estudio, talleres sobre la autoestima y dibujo. Aparte también hicimos muchos juegos en los que casi todos nos volamos la cabeza por intentar enseñar a estos niños tan... Pero bueno, lo logramos. Y eso es lo que importa. Hola chicos, ¿les va a volar el gato? No, este gatito no. Y yo les voy a hablar. Este, bueno, mi experiencia en My Cultural Project, en lo que fue un lápiz para todos, fue muy bonito, fue muy divertido. También compartir un tiempo de calidad con todos mis amigos presentes aquí, ¿no? Como consejo les digo que como jóvenes se animen a salir de su zona de confort y se animen a crear, enseñar y compartir su conocimiento con todo el mundo para que así creen un grupo de jóvenes entre amigos y se animen a crear una idea que pueda abrir grandes pasos en un futuro y así obtener bonitas experiencias y ganar más conocimiento. My Cultural Project De la mano de los jóvenes ¡Chau Pica!